La Universidad Nacional Autónoma de México es la escuela donde podemos encontrar toda clase de alumnos, de toda procedencia, posición política, económica y social. Pero por otro lado encontramos a los otakus, a los cholos, a los foranos, a los que entrenan por influencias y por último a los que se visten de hot dog y pierden la poca civilidad y la poca dignidad que les queda con tal de subir videos a YouTube. Y exactamente ahí es donde entro yo. Déjame me presento por si no me conoces, mi nombre es Fabián Cerda, soy creador de contenido para aquí para YouTube. ¡Órale, qué padre! Me encanta hacer videos hablando de mi vida diaria, cosas que hago, así como de distintas experiencias que he tenido en la escuela, en momentos de mi vida cotidiana. Y este video no podía ser la excepción. Y es que en este video te voy a hablar de mi experiencia siendo estudiante de la UNAM. Que como ya te podrás imaginar, pues tiene cosas buenas y también cosas malas. Pero vamos a hacer algo, para que no te convenzas de que la UNAM es una mala escuela, primero te voy a contar las cosas malas de ella y después para poder eliminar un poco más la cosa, te voy a contar cosas buenas de ella. Pero bueno, una vez explicado esto, ahora sí vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con las cosas malas o que podrían considerarse un poco diferentes en la UNAM. Uno de los más grandes problemas de esta escuela es que vayas para el nivel que vayas, te piden muchísimos aciertos para poder aspirar a una de estas escuelas. En mi caso, para entrar a ella yo hice el examen con mi PEMS, que básicamente es el examen de ingreso al nivel medio superior. Que como te podrás imaginar, no es nada fácil, pero tampoco es una cosa del otro mundo. A menos en mi caso yo me estuve preparando cerca de tres meses estudiando una guía completa, así choncha, más o menos. En la que venían varios temas selectos y venían varios temas a tratar en el examen que yo hice, que fue el examen con mi PEMS. Me acuerdo que muchos de mis amigos, muchos cum... Yo me acuerdo que muchos de mis conocidos también querían una escuela de la UNAM, ya fuera CCH o Escuela Nacional Preparatoria, pero realmente fueron muy pocos los que se quedaron. Para ser exactos, de las personas que yo conozco nada más dos. Sin embargo, créanme que esto es algo que pasa todos los años y yo no soy a la única persona que le ha pasado. Así que podemos decir que el primer problema de la UNAM o el primer inconveniente que podemos encontrar es la cantidad de aciertos que pide. Ya una vez que yo me quedé en la UNAM, me acuerdo que lo que siguió fue hacer mi trámite de inscripción. Y por cuestiones de pandemia, en el 2020, ese trámite fue totalmente en línea. Lo más cercano que tuvimos fue que tuvimos que ir a dejar ciertos documentos de CEU, pero eso ya fue tiempo después. Pero al menos durante ese momento lo que hicimos fue básicamente, me acuerdo que es subir documentos, llenar unos cuestionarios, si no me equivoco un examen médico para ser más exactos, cuestionario socioeconómico y una hoja de datos. Pero el problema de estos es que el sistema era tan pobre que se caía cada rato la página o hacías ya el trámite, creías que ya estaba al 100% y resulta que la mitad lo tenías mal. Y esto porque no explicaban bien las cosas en ocasiones. De punto anterior pasamos a otro que también va muy relacionado, que es la poca accesibilidad de los administrativos. Y es que si de poca paciencia hablamos, los administrativos de la UNAM hagan de cuenta que tienen todas las características para formar parte de ese rubro. Aunque tampoco los culpo, créanme. En mi prepa al menos, yo voy en la prepa 7, por lo que entiendo solamente como 10 secretarios académicos o 10 de administración básicamente, que tienen que atender a más de 6.000 pubertos. Así que no los culpo yo, de verdad. Créanme que yo entiendo totalmente la situación y sé que pues sí, no es nada fácil atender a tanta gente siendo tan pocas personas. Y a la hora de las inscripciones, obviamente no solamente una persona va a tener dudas, sino muchísima población estudiantil va a tener dudas acerca de los procesos. ¿Qué pasa si no cumplo tal requisito o si se me pasa tal fecha? Y pues sí probablemente sea molesto, vamos a decirlo así. Sin embargo, de verdad, cuando les digo que hay unos con muy poca paciencia es porque de verdad hay unos con muy poca paciencia. Y en ocasiones, dudas tan sencillas que entre compañeros nos terminamos resolviendo. No te la resuelven en la escuela porque te dicen que tienes que prestar atención a los comunicados, cuando a veces los mismos comunicados son muy complicados de entender. O simplemente no vienen bien redactados. Otro súper problema y que yo diría que es el más grande en toda la UNAM, al menos en la Escuela Nacional Preparatoria, es la cantidad de materias que llevas. Déjame decirte, en la Escuela Nacional Preparatoria se le llama Secundaria 2. Y no solamente es porque se manejan por años a diferencia de los SH o las facultades que ya se manejan por semestres, sino por la cantidad de materias que llevas. En un ciclo escolar, que son aproximadamente 9 meses, poco más poco menos, llevas 12 materias. Unas cuantas dedicadas a las ciencias sociales, otras a las matemáticas, otras a las ciencias generales y otras a las artes. Todas tienen una función curricular dentro de la tira de materias. Sin embargo, muchas veces, y esto de verdad es algo que también pasa muy seguido, los maestros creen que su materia es la única que existe. Y les voy a compartir algo, mi maestro de literatura de verdad, cuando les digo que era una persona, pues muy detestable, la verdad es que sí lo era. Y es que en ocasiones se llegaba a desaparecer hasta por un mes. Un mes en el que no sabíamos absolutamente nada de ese maestro. Pero de repente dejaba dos o tres tareas de lunes para el viernes, pero tareas demasiado engorrosas, muy confusas, mal explicadas. Y de temas que en ocasiones no tenían nada que ver con la materia. Claro, esto es algo a lo que te enfrentas cada día y no nada más en una escuela nacional preparatoria, no nada más en la universidad pública o privada, sino en absolutamente cualquier escuela. Ahora vamonos a otro punto, que para mí creo que es el más complicado, y es la UNAM en línea. Y es que si vives debajo de una roca y no has visto noticias los últimos dos años y medio de tu vida, probablemente no sepas que estamos en una pandemia. Y durante estos dos años realmente he pisado muy pocas veces mi escuela. Pero como tal para tomar clases así como lo hacíamos antes de esta nueva normalidad, la verdad es que no. Y déjenme decirles que la UNAM en línea es un verdadero martirio. Parte tiene que ver con lo que les comentaba de las 12 materias, pues muchas veces los maestros no se organizan entre ellos, no tienen como tal un control de qué es lo que se va a hacer día con día, y eso genera un gran estrés en los alumnos. Déjenme decirles que de mi parte, al menos, yo empecé a sufrir muchísimo estrés, muchísimos ataques de ansiedad, justamente porque yo creía que no iba a alcanzar a cumplir con los periodos de entrega de ciertas tareas. La verdad es que me tardaría muchísimo diciéndoles cuándo estaba yo en lo correcto y cuándo no, pero sí les puedo decir que el método en línea en la UNAM es un método muy poco estable y que acaba con muchísimas cosas, no nada más la estabilidad de los alumnos. Pero también se comprende que los maestros no están del todo preparados para una cosa así, una pandemia. Pero bueno, si creías que toda la UNAM es algo malo, déjame decirte que estás totalmente equivocado. La UNAM también tiene puntos muy buenos y que de verdad te pueden ayudar muchísimo, no nada más a aprender, sino a lograr varios objetivos en tu vida. Y en este momento vamos a empezar con ellos. Creo que por el hecho por el que muchas personas deciden entrar a UNAM es por el pase reglamentado. Te explico qué es el pase reglamentado por si no lo conoces. Es una oportunidad que te da la UNAM de pasar de alguno de sus niveles medios superiores, llámese Escuela Nacional Preparatoria o CCH, directamente a la facultad sin necesidad de hacer un examen. Obviamente te piden ciertos requisitos como que acabes la prepa en cierto periodo, que no tengas materias adeudadas en el último año y que cumples con el promedio de la carrera que pides. Sin embargo, aún así, tanto en Escuelas Nacionales Preparatorias como en CCH es muy complicado conseguirlo. Si bien es imposible porque hay muchísimos alumnos de las Escuelas Nacionales Preparatorias que pasan directamente a sus carreras, pues la verdad es que es un poquito más fácil en los CCH, en los colegios de Ciencias Humanidades, por ciertas amenidades que te dan y ciertas facilidades que tienes con el simple hecho de estudiar ahí. Vas a conocer a muchísima gente y esto de verdad lo digo en serio. Una de mis mejores amigas la conocí yo en la UNAM. Estuvimos hablando en línea por poco más de un año, si no mal recuerdo. Y hoy día somos unos grandes amigos y pues he compartido muchísimos momentos muy bonitos con ella. Pero además de ella, he tenido compañeros geniales de verdad que conocí, que no nada más son de aquí de Ciudad de México, sino de otras partes del país. Aprendes mucho de ellos, no todos son de tu edad. Y a diferencia, por ejemplo, de la primaria o la secundaria, no todos son de, pues exactamente, de la zona en donde está la escuela. Y esto sin importar la escuela en la que vayas, de verdad. Sea Colegio de Ciencias Humanidades, sea Escuela Nacional Preparatoria, la verdad es que es padrísimo poder coincidir con mucha gente como ellos. Otra ventaja es que, a diferencia de lo que te decía como maestro de literatura, que era un maestro muy detestable y que de verdad con una muy poca estabilidad, hay maestros que se dan el tiempo de explicar y que de verdad son muy buenos maestros y que se ve que tienen la vocación por enseñar. Te puedo decir de mi maestra de química, ella, me acuerdo que siempre al final de cada clase nos preguntaba dudas. Y además grababa la clase explicando, pues todos los puntos que veíamos en ella y después dejaba una tarea con respecto a esa clase. Igual de mi maestra de biología, ella, básicamente las clases, nosotros éramos quienes las exponían. Bueno, teníamos que hacer trabajos en equipos y entregar un trabajo, pues, grupal, ¿no? Y a pesar de eso, ella se daba el tiempo de explicar siempre lo que, las dudas que tuviéramos y no entendíamos algo. Y además yo me llevaba muy bien con ella. Déjenme decirles que parte de esto se debe a la libertad de cátedra. Aunque también tiene sus puntos malos la libertad de cátedra porque literalmente los maestros pueden enseñar como ellos quieran, si es que quieran enseñar. Y la UNAM no les puede decir como tal nada porque además firmas una hoja donde aceptas, pues, la libertad de cátedra. Pero a pesar de eso, déjenme decirles que la experiencia en UNAM sigue siendo muy grata y sigue siendo muy divertida y sigue siendo muy bonita. Porque ya no nada más es un método de aprendizaje como en la primaria, secundaria, sino que ya aprendes de distintas formas. Cada maestro tiene su manera de enseñar y aprendes muchísimas cosas si es que el maestro quiere que aprendas. La verdad es que la UNAM te ofrece muchas amenidades. Te ofrece desde conferencias gratuitas, conciertos, obras de teatro, que muchas veces, claro, los alumnos no asisten porque no son de su agrado. Hasta te ofrece descuentos en ciertas tiendas departamentales y autoservicio. Si no me equivoco, en algunas del 10%, 5% hasta el 20%. Regresando al anterior, lo importante es que muchas de esas actividades son totalmente gratuitas y abiertas a todo público. Considero que es algo muy padre porque aprendes muchísimas cosas y no nada más estás detenido así como que a las clases. Igual tienes actividades de arte, algunos otros cursos que se dan en las mismas escuelas y creo en lo personal que es algo padrísimo. Así que ahí va otro punto bueno de la UNAM. El último de que creo que a muchos convence de estudiar ahí es que es muy barato estudiar en la UNAM. Literalmente, al año solamente tienes que pagar 20 centavos de colegiatura. Bueno, esto si vas directamente a ventanillas en la UNAM y pagas tus 20 centavos. En caso de que seas un simple mortal como yo y tengas que ir a pagar a banco, lo único que tienes que pagar al año son 100 pesos. En lo que probablemente gastes un poco más en materiales y libros que en ocasiones la UNAM no te ofrece. Pero si tienes suerte, muchos de tus maestros van a pedirte libros que estén en la misma biblioteca de la escuela o quizás que estén en biblioteca de CEU. Pero aún así créeme que a comparación de comprar un libro muy caro o que los mismos maestros son los que venden o simplemente pagar una colegiatura de hasta 2 mil pesos en una escuela de otro tipo. La verdad es que te sale mucho, muy barato estudiar en UNAM. Así que sí, creo que lo barato de estudiar en UNAM es un punto demasiado bueno para ser verdad. Pero bueno amiguitos, espero que les haya gustado muchísimo el video. Denle like, activen la campanita de notificaciones y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de los próximos videos. Porque de verdad esto lo hago por muchísimo cariño para ustedes. Y si es que vas a entrar en UNAM, dime aquí en los comentarios cuál es la escuela que quieres. También recuerda seguirme en mis redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Donde también estoy subiendo contenido muy interesante y muy padre que espero te guste muchísimo. Igualmente si quieres entra a mi canal y revisa todos los videos que tenemos ahí que espero te gusten muchísimo. Y que te aseguro que vas a encontrar alguno que te va a gustar bastante. Si ya hiciste tu examen con mi PEMS te deseo muchísima suerte y que ojalá te asignen en tu escuela. O sea apenas lo vas a hacer y crees que es muy difícil entrar, déjame decirte que no lo es. Siempre y cuando tú sepas exactamente qué es lo que quieres, cuáles son tus opciones. Y que no nada más tengas un plan A, que tengas muchísimos planes y que estés abierto a varias posibilidades. Pero bueno esto ha sido todo por el video de hoy, espero que te haya gustado muchísimo. Mi nombre es Fabián Cerda y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!